Hay dos fenómenos meteorológicos en nuestro planeta actualmente. Por el Océano Pacífico está Jova y por el Océano Atlántico está Ali, que ya es por cierto categoría 5 el más fuerte del Atlántico desde el huracán Dorian en 2019. La temporada de huracanes termina hasta el mes de noviembre. ¿Y ustedes saben por qué tienen un nombre y cómo se van eligiendo? Pues es más fácil recordar el nombre de una persona que un código o un número. Entonces cada zona del mundo donde se forman estas tormentas tropicales tienen una lista cada año con nombres y la Organización Mundial Meteorológica es la encargada de elegirlos. Los nombres tienen que ser de origen francés, inglés o español. Cuando empieza la temporada de huracanes se arma la lista en orden alfabético y se van alternando los nombres femeninos y masculinos. Si un huracán es muy devastador se va a quitar de la lista de nombres y no se puede volver a utilizar como un homenaje a las víctimas. Los ciclones tropicales sí, por un lado provocan pérdidas millonarias cada año, pero aún así las lluvias tienen grandes beneficios. Recargan los mantos acuíferos y las fresas retienen agua que se termina por utilizar para consumo humano, para la agricultura y también para la generación de energía. Yo soy Daniela Obregón. Buenos días.